Martes 14 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Palomas desde puesto con calibre 410. Continuamos en los valles italianos de Grosetano, acompañando a las cuadrillas de aficionados que buscan superar las dificultades de abatir palomas con una pequeña escopeta superpuesta. Un reto que añade emoción a los lances. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.